El Carnaval de Manilva ya tiene su Venus y ninfas. El pasado sábado, el Centro de Interpretación Las Viñas acogía este innovador concurso en la localidad. Las tres ganadoras desfilarán en Las Carrozas el próximo 22 de febrero. El pasado sábado se dio a conocer el nombre de las dos ninfas y la diosa Venus que representarán a Manilva en el Carnaval de 2014. El concurso para la elección organizado desde el Área de Cultura, que dirige Eva Galindo, se desarrolló en el Centro de Interpretación Las Viñas de Manilva. Ante la atenta mirada de los asistentes y del jurado, que se hallaba entre el público, desfilaron sobre el escenario las cuatro aspirantes que llegaban ataviadas con distintas fantasías propias de esta fiesta. Previamente al desfile de participantes hubo una exhibición de zumba a cargo de la Escuela de Fernanda Bailán. También durante la deliberación del jurado actuó el profesor de Aerogap, Manu Rivera. Fernanda Bailán, María Oliveira y Antonio Molina fueron los miembros del jurado encargados de elegir a las representantes del Carnaval. Chanel Foster, con su fantasía Hada del Mar, fue elegida segunda ninfa llevándose un premio de 200 euros. Rebeca Villalba, con un traje bajo el nombre de Suspiro del Mar, fue elegida primera ninfa y recibió un premio de 300 euros. Por último se alzó con el premio de Diosa Venus del Carnaval 2014 en Manilva, Violeta Ríos, el Hada de las Viñas, que recibió 500 euros de premio. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, acompañó en todo momento a las aspirantes y las felicitó por su participación en el concurso. Un concurso que, según dijo la DIL, Eva Galinto, espera que se consolide con el paso de los años.